El IBEX ha subido un 0,94% hasta los 9.052 puntos, lastrado por un lado por el sector financiero, todos los bancos han terminado en rojo, pero sobre todo por el caos que vive el petróleo. El crudo ha vivido su mayor repunte de la historia al llegar a subir un 19% después de los lacais perpetrados por drones sobre Arabia Saudí y que han reducido a la mitad su producción de petróleo. Eso sí, el cierre del mercado en Europa las subidas se han reducido hasta el 10% y esto ha afectado en positivo y en negativo a varias empresas del IBEX 35. La cara ha sido Repsol que ha subido un 1,07% y la Cruz IAG, el grupo de aerolíneas, ha caído un 2,14%. Así ha comenzado una semana que ya de por sí iba a ser bastante movidita. Este miércoles conoceremos la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado espera que los rebaje en un 0,25% y este jueves también habrá reunión del Banco de Inglaterra. Un último apunte en el ámbito empresarial, día ha caído un 3,3% después de anunciar sus cuentas del primer semestre en las que incrementó sus pérdidas hasta los 418,7 millones de euros. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.